¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lalo Ro. Bienvenidos una vez más a mi canal Lalo Ro en... Y bueno amigos, ya estoy de regreso y en esta ocasión les quiero presentar un nuevo video donde vamos a conocer un lugar que se llama Cristo Rey, ubicado aquí en nuestro municipio Mezquití, Jalisco. ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! Gracias por ver el video. Y bueno amigos, seguimos aquí caminando, ya casi llegamos a Cristo Rey que se encuentra allá en la punta de aquel cerro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para llegar a la punta donde se encuentra el Cristo Rey. Síganme acompañando en este recorrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, ya llegamos a nuestro destino que es el Monumento a Cristo Rey. También desde aquí se alcanza a ver nuestro pueblo Mesquitic. Vamos a conocer un poco de este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!